En uso de la voz, el consejero Rodolfo Aguilar. Gracias. Solamente en descargo de nuestra función, quisiera hacer dos precisiones. La primera, lo que corresponde a las agrupaciones políticas, eso está inserto en el numeral 4 del orden del día, no en el número 3. Entonces, no fue una omisión, es un punto diferente el orden del día. Y la segunda precisión, nada más que a mí me parece que no estamos dando cumplimiento a lo que dice la ley, sino estamos dando cumplimiento a lo que la Ley de Egresos ha dado como cantidad a distribuir en los partidos políticos. Lo otro, que me parece que es muy legítimo, está turnándose para su análisis a la Comisión de Prerrogativas y a la Comisión de Administración. Pero sí me parece que es importante dejar asentado en esta discusión esas dos precisiones. Muchas gracias. Gracias, consejero. En uso de la voz, el representante del Partido de la Revolución Democrática. Buenas tardes, de nueva cuenta. Vamos a regresar un poquito en cuanto al tiempo. En las últimas juntas, mesas de trabajo que se hizo en fiscalización, por ahí se estaba pendiente el tomar en consideración el salario mínimo vigente. Pues, de hecho, me uno a la solicitud del Partido del Trabajo, así como de movimiento, para que se tome en consideración esta cuestión, hasta donde yo tenía entendido esas mesas de trabajo iban a traer, en este caso, un resultado. Ahora bien, yo acepto que ahorita ya se aprobó ese punto del orden del día, pero también sí debe de constar en esta acta, por parte del Partido de la Revolución Democrática, que se une a la petición, salvo que ustedes consideren otra cosa y sabemos que este acuerdo puede recurrirse, se podría en un momento determinado retirar y ver esa situación para no estar con una serie de procedimientos. Yo acepto y estoy de acuerdo en que ya fue aprobado, pero sí invito, exhorto a este consejo, para que en un momento determinado sí poder determinar. También manejo como antecedente que ya por ahí hubo una cantidad de dinero que se depositó a los partidos políticos y que, bueno, eso no modifica, o sea, se va a estar depositando, pero sí es una cantidad muy considerable y que sí se tiene que hacer el ajuste. Entonces, me uno a la solicitud de los partidos antes mencionados, independientemente de que se pueda hacer por escrito. Gracias. Bueno, damos una ampliación del tiempo de la sesión por otra media hora. En uso de la voz, la consejera Claudia Contreras. Bueno, pues ya son las aclaraciones pertinentes en cuanto a los puntos relativos al financiamiento para los partidos políticos y las agrupaciones, el consejero Aguilar Gallegos. Entonces, me voy a abocar nada más a la solicitud que tenemos en asuntos generales. Esto se tiene como peticionado ya de manera formal en virtud de que la Ley de Presupuestos y Contabilidad de Gasto Público, en su artículo 11, nos dice que la única autorizada o la única autorizada para el sustento inmediato de las erogaciones en materia de financiamiento es la Secretaría de Finanzas. Y por lo tanto, nosotros, de acuerdo a nuestra normativa, hicimos lo que en ese momento estaba autorizado, que fue el 22 de septiembre, hacer la petición formal del presupuesto al cual tendrían derecho o como financiamiento público los partidos políticos. En ese mismo sentido, el artículo 16 también nos dice, de la Ley de Presupuestos y Contabilidad de Gasto Público, nos dice que la autoridad, en este caso el titular del Ejecutivo, debe enviar la iniciativa de presupuesto de egresos al Congreso del Estado a más tardar el 15 de noviembre. En ese sentido, nosotros estamos aprobando la distribución que en su momento fue aprobada en el Pleno, no sin dejar de lado la petición que ustedes están haciendo ahorita de manera formal. Tenemos que hacer la distribución de acuerdo al techo presupuestal que la Ley de Presupuestos de Egresos nos está autorizando para devengar y en este momento empezar a hacer las aportaciones o los depósitos a los cuales tienen ustedes derecho. En ese aspecto es por lo cual se está sometiendo a estudio a las comisiones respectivas para que en su momento se envíe o se tome el acuerdo de solicitar esa ampliación presupuestal a las comisiones que trabajan de manera colegiada para dar sustento del trabajo del órgano electoral. En uso de la voz del representante del Partido de Movimiento Ciudadano. Muchas gracias nuevamente. Como bien lo dice el representante del Partido de la Revolución Democrática, ya el año pasado, en una mesa de trabajo, viendo varios temas, se había tocado este punto y esta preocupación en la sesión de diciembre, yo me permití preguntar qué pasaba con esto a la Presidencia y en esa ocasión me dijeron sí lo vamos a hacer y lo vamos a solicitar, pero en enero. Así se me dijo y debe de estar la grabación. Quiero aceptar mi error. Es cierto que hay otro acuerdo, el cuarto, otro punto del orden del día que mereció su acuerdo y que es el de las agrupaciones políticas. Sin embargo, lo único que cabría es corregir el monto. Pero también hacer las siguientes consideraciones. Número uno, en el acuerdo que hoy se vota, no dice como consideraciones ni la ley tampoco lo dice que esta distribución que hoy se hizo debe de ser con base y a partir del presupuesto autorizado. Ese no es variable de la obligación del 152. Si en el 152 o en cualquier otra parte de la ley dijese que siempre y cuando existan los recursos presupuestales o atendiendo al presupuesto autorizado anual para el año que corresponda se haga esta distribución tendría que estar de acuerdo. Sin embargo, no lo puedo estar porque en el documento que contiene lo que hoy votaron las y los consejeros no tiene como antecedente ni como consideración el presupuesto autorizado. Número uno. Número dos. Hay obligación por parte del Consejo de enviar a más tardar el 15 de noviembre el 15 de octubre, perdón, la solicitud de presupuesto. Este se hizo con base en una variable de 68 pesos cuando el salario mínimo a partir del 1 de octubre marcaba como vigente 70 pesos con 10 centavos, lo que nos hubiera dado una diferencia de 2 millones 136 mil 500 pesos, 85 millones 162 mil 769 con 69 centavos para el ordinario, 2 millones 561 mil 384 con 7 centavos para actividades específicas, 1 millón 703 mil 255 con 39 centavos para franquicias postales y 1 millón 277 mil 441.54 para agrupaciones políticas. El gran total, 90 millones 704 mil 850 con 69 centavos, una diferencia de 2 millones 136 mil 500 pesos con 97 centavos. si acaso tuviéramos que atender a la obligación también paralela y relacionada con esto de mandar el presupuesto o el proyecto de presupuesto de egresos para el siguiente año en donde nos dice la ley debe de incluirse el financiamiento de partidos políticos y agrupaciones políticas. El presupuesto fue enviado me parece que el 20 de octubre la solicitud número 1. Número 2, ya en esa petición se mencionaba la posibilidad de la variante en el salario mínimo, a pesar de que no era una posibilidad, sino de que ya era un hecho a partir del 1 de octubre. Es público y lo pueden consultar en la página de la Comisión de Salarios Mínimos que a partir del 1 de octubre cobró vigencia un solo salario mínimo en toda la República de 70 pesos con 10 centavos, por lo que el cálculo también está equivocado. Pero yo creo que no estamos ante algo imposible, sino algo de posible reparación. Sí quiero hacer esas consideraciones las que seguramente van a facilitar el trabajo de las comisiones, así lo espero. porque el Consejo, sus consejeros y todos los que integramos este Consejo, no estaría haciendo otra cosa más que cumplir puntualmente con lo que marca la ley, que es, nuevamente, determinar anualmente el monto total por distribuir entre los partidos y las agrupaciones políticas. Es una determinación. De aquí sabemos que no sale dinero y sabemos que el dinero ha llegado escaso, no completo en este mes, porque también el Ejecutivo enfrenta problemas naturales de principio de año. Y ya en su momento, una vez determinado esto y haciendo las acciones por parte del Ejecutivo, que seguramente esta cobija tan pequeña tendrá que estarles tirando para muchos lados, no nada más para este, pues se completarán las erogaciones. nada más que sí en lo particular me apura mucho el día de hoy que ya se haya tomado este acuerdo, lamento mucho que no se haya hecho una reunión, porque además no había ninguna prisa para sacar este acuerdo, haber hecho una reunión en donde pudiéramos estar rebotando este tema y en donde pudiéramos haber quizás llegado a una solución que ya en lo legal que aconteció al resolver el punto 3 y el punto 4 del orden del día de hoy se diera correctamente. Hoy está con posibilidades de impugnarse. Yo creo que no debemos de llegar a esos extremos porque además sabemos que este tema de los recursos públicos direccionados hacia partidos políticos y agrupaciones políticas es un tema que está sensiblemente en el ánimo de los ciudadanos de todos incluso de nosotros mismos como ciudadanos no como parte del consejo como consejeros o como partidos políticos. Ya hay propuestas en el Poder Legislativo para que esto tenga modificaciones filosóficamente y humanamente podemos estar de acuerdo en esto y en transitar hacia nuevas formas de cálculo incluso por qué no pensar en que desaparezca el financiamiento a partidos y agrupaciones. Nada más que hoy la ley vigente obliga al consejo a calcular en letra de la ley a determinar con variables en donde insisto no participa dentro de las variables el presupuesto autorizado y participan algunas que son públicas y que hay que dar solución.